Quisiera mirarte más a los ojos de cerca y decirte si podemos nosotras y al final pues creo que lo rescatable es cómo nos vamos a poner a actuar para nuestra familia, para nosotras mismas y sobre todo para los demás. Yo tenía una serie de preguntas que hacerle pero me dejó claro mis dudas. Si a reconocer lo que estamos padeciendo te puedo decir que somos personas como las que estás viendo. Beatriz me lleva a la impresión de esa parte humilde no pasiva. Creo que es una mujer ecuánime, muy preparada, que también se necesita eso, que la primera dama tenga un papel muy importante. La mujer mexicana tiene un valor muy grande. Mi admiración por Beatriz porque me llena de orgullo. Yo quiero entenderme con quien no piensa como yo. Saber que detrás de él hay una mujer como Beatriz me da muchísima confianza. Tengo un esposo que me confía y yo a la vez le confío también las cosas que escuchamos, que opinamos, que decimos, que vemos. Ahora lo entiendo porque es más de tranquilo, porque habla más de cuestiones emocionales. Quiero pasar a la acción y por eso estoy aquí. Yo creo que las mujeres de Morena se han estado destacando por eso, por su convicción profunda. Porque tienen hijos, tienen una realidad que quieren cambiar. Necesitamos el diálogo, un diálogo profundo y sobre todo de caminar juntos hacia la transformación del país que es urgente.